Entonces, de aquí hay un closet y parece que hay que ir a esto. La misma seña hipatecada, según estaba forzando, se ve la madera. Miren el cristal. Esa es la misma seña hipatecada. Esa es la misma seña hipatecada. Ahí está la misma seña hipatecada. Aquí en ese bar, por eso ahí. Miren lo que hicieron. Por ejemplo, lo destaparon. Que se lo destapamos tan bien. No hay aceite de eso. Ellos que se llevan fue cosas materiales de los tanques. Cuenta que se dio. O venga a ver esta habitación. Porque los que estaban buscando están aquí. Son la misma gente suya que están aquí robando. Vamos a ver los robos, vamos por sí solos. Bueno, sí, ¿verdad? Andé a computadores y hay de todo ahí. No, hay que meter por ahí todo eso. Hay que quiera meter por ahí. Tira, porque el ladrón viene. Mira, en la patria tiene estos distorsios. La gente está durmiendo aquí. Lleva al cuartel. Johnny, Johnny Santana. Dime, ¿qué te llevaron? Hasta ahora mismo no me he podido dar cuenta. Las compras que las saquearon todo. Y unos cuantos par de zapatos que faltan ahí. Pero no me he dado cuenta porque son tantas cosas. ¿Cuándo fue que se metieron? Antenoche fue eso. La mujer ya se dio cuenta anoche de quedarme aquí. ¿Partieron allá arriba? Partieron por arriba. Partieron un protector con tu paredes. Y de ahí penetraron para adentro. ¿Y dejaron el pate de cabra? Dejaron un pate de cabra aquí adentro. Ok. ¿Quiénes estaban en la casa? Una hija de la muchacha que duerme aquí y una hermana fuera a la que doy miedo. Ok. ¿Nomás se llevan comida? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Lo que hemos podido darnos cuenta de eso es hasta ahora. Y un vino, parece que querían beber y desapar un vino que había ahí. ¿De quién es la casa? De Zunida Dominguez. Ok. ¿Dónde está ella? En Estados Unidos. Ok. ¿Cómo le llaman a este barrio? Barrio Sur. ¿La calle? Calle La Mercedes. Ok. ¿El nombre tuyo? Johnny Santana. Ok. Gracias. La misma seña de pate de cabra, el segundo estaba forzando, se ve en la madera. Miren que está aquí. El que mete por ahí los tubos, el que quiera meter por ahí el tiro, porque el ladrón piensa. Si no piensa para subirse ahí, eso es tan alto, para titularse por ahí. Mira que la pate tiene estos testóricos. La gente está durmiendo aquí. Lleva al puertel. No, primero, primero. No. El... 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 El...